Música Estamos aquí, estamos aquí en un nuevo lanzamiento y apoyo al proceso de vacunación en la República Dominicana. Como ya tenemos la presencia de los estudiantes, tanto en escuelas como en liceos, en una operación conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, se está procediendo a completar la vacunación de los estudiantes y de los profesores, en el caso de los profesores, especialmente en la tercera dosis. Los estudiantes a partir de 12 años también se están vacunando. Y en la mañana de hoy estamos inaugurando esta nueva etapa de la lucha contra la pandemia que pone a la Escuela Dominicana como centro para ayudar a que las familias se vacunen. Y quiero pedirles encarecidamente a todos los directores regionales de distritos escolares, a todo el personal técnico, a los directores y directoras de escuelas y de liceos, Quiero pedirles, por favor, encarecidamente que hagamos nuestro mejor esfuerzo para garantizar que desde la escuela demos un nuevo impulso al nivel de vacunación en la República Dominicana. Nosotros estamos en el país ante una nueva escuela y dentro de esa escuela nosotros estamos cuidándonos. No solamente libros, parte académica, contenidos, es la calidad que nuestro ministro ha dicho, ha diseñado, ha elaborado y que también tiene que ver con calidad educativa y cuidarnos. La calidad de vida, 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 la parte médica. Y estamos aquí en este momento en el relanzamiento a nivel del país, se está relanzando el plan de vacunación porque necesitamos decirle a nuestro país que todavía tenemos que cuidarnos.